En el vídeo pasado vimos cómo gastar 50 pesos, en donde nuestras opciones eran chocolates, que cada uno la barra se vendía en 10 pesos, o bien fruta, donde cada kilo de fruta costaba 20 pesos. Teníamos unas ciertas tablas de utilidad marginal, que nos decían qué tanta utilidad obteníamos por comprar chocolates adicionales o kilos adicionales. Entonces lo que hicimos después fue calcular la utilidad marginal por precio, y con eso ya podíamos ver que nos convenía, así digamos una forma racional de gastar el dinero, era maximizando la utilidad marginal por precio, y entonces el primer chocolate nos convenía más que el primer kilo de fruta, el segundo chocolate también, el tercer chocolate nos daba lo mismo, pero podíamos pensar que también, y ya después de comprar estos tres chocolates, ya no nos convenía comprar chocolates, porque teníamos una utilidad marginal por precio menor que la de la fruta. Así acabábamos comprando tres chocolates y dos barras de fruta, y con eso maximizamos la utilidad que obteníamos. Lo que quiero hacer en este vídeo es generalizar este concepto, y pensarlo en una versión un poco más continua. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente a que ahora se van a poder comprar, pues cualquier cantidad de barras por chiquitas que sean, fracciones de barras super super chiquitas, y también fracciones de kilos. Bueno voy a pasar aquí abajo para hacer esto, y entonces vamos a realizar una gráfica, va. Vamos a graficar algo con dos ejes, aquí tenemos un eje vertical, un eje horizontal, en el eje vertical vamos a poner, la utilidad marginal por precio, que va a estar medida en ciertas unidades, digamos que aquí es 5, y que aquí es 10, recuerda que son unidades abstractas, no son pesos ni bienes, son unidades de utilidad. Y de este lado vamos a poner pesos gastados, aquí es pesos gastados, gastados, y vamos a pensar que podemos gastar 10 o 20 o 30, así, 40, 50 pesos. Bueno, sobre esta gráfica voy a dibujar la utilidad marginal por precio de dos bienes, un bien A y un bien B. Entonces supongamos que la utilidad marginal del bien A se ve algo más o menos de este estilo, baja, acuérdate que la utilidad marginal baja mientras más gastes, ¿verdad? Porque si tienes más objetos de algo, ya no te sirven tanto como al principio. Y supongamos que la utilidad marginal de B se ve más o menos, bueno esta de acá, déjale pongo, es la utilidad marginal de A por cada precio de A, y supongamos que la de B se ve más o menos así. Entonces este es otro bien que al principio no lo prefieres tanto, y que luego baja y más o menos cruza digamos por acá, más o menos algo de este estilo, ¿verdad? Entonces esta en azul claro es la utilidad marginal de B por precio de B. Muy bien, entonces vamos a pensar cómo gastar cierto dinero. Ahorita vamos a pensar que no tenemos ningún límite de dinero, va, que tenemos todo lo que queremos para gastar. Entonces ahorita como todo es muy continuo, podemos incluso gastar en centavos, va, entonces vamos a pensar en nuestro primer centavo. ¿Dónde sería bueno gastar ese primer centavo? Lo voy a poner así con color naranja. Entonces ahí tenemos un primer centavo. Pues ¿dónde lo vamos a gastar? Pues en A, ¿verdad? Nos da una mucho mayor utilidad marginal por precio que B. Entonces nuestro primer centavo lo vamos a gastar así. Luego el segundo centavo también. Aquí también y también y también. Entonces incluso ¿qué sucede con nuestros primeros 10 pesos? Todos esos 10 pesos nos conviene más gastarlos, a ver déjame borrarle así para que quede derechito, nos conviene más gastarlos en A, porque nos dan una mayor utilidad marginal por precio que B. Y de hecho si quisiéramos obtener la utilidad total de lo que obtenemos pagando esos 10 pesos, tendríamos que calcular el área de esta región de por acá. ¿Vale? No es simplemente 10 por 10, porque 10 por 10 sería el área de este rectángulo, el que viene como por acá arriba, que es más de lo que queremos. En realidad solo queremos el área debajo de la curva. Y bueno, cuando lleves cálculo o si ya lo llevaste, podrás obtener una mejor intuición de cómo se comporta esto de las áreas debajo de las curvas, ¿vale? Bueno, esos son los primeros 10 pesos. Pero luego, ¿qué sucede con los siguientes 10 pesos? Pues esos siguientes 10 pesos también nos conviene gastarlos en A, ¿verdad? Tenemos una utilidad marginal más alta. Entonces vamos por acá, tenemos esta utilidad marginal. Pero ahora, ¿qué sucede? Entonces ya llegamos hasta aquí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el siguiente centavo? Mira, el siguiente centavo es más o menos algo de por aquí, si lo gastamos en A, pero también si lo gastamos en B, como apenas estamos empezando a gastar en B, entonces tenemos una utilidad marginal similar. Entonces aquí nos da básicamente lo mismo gastar en A o gastar en B. Aquí o aquí. Bueno, ¿qué sucede con el siguiente centavo? Vamos a pensar que el primero, o bueno, que este de aquí lo gastamos en B, entonces podemos gastarlo en B, y luego otra vez en B. Pero ¿qué sucede si empezamos a gastar demasiado en B? Pues como ya gastamos mucho en B, ahora A nos va a haber convenido más, entonces ahora vamos a tener que haber gastado en A. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, más bien, como que lo que sucede es que si empezamos a gastar mucho, lo suficiente como para pasar este punto en el cual nos conviene A, entonces a partir de ese momento ya tenemos que empezar a dividir nuestro gasto entre A y B, porque si de repente empezamos a gastar mucho en A, más bien había algunas unidades de B que todavía nos convenía comprar, y de modo similar si empezamos a gastar mucho en B, entonces había unidades de A que nos conviene, este, pues gastar más en ellas. Entonces esto está súper padre, este es un fenómeno muy, muy interesante. Lo que dice es que comprando lo suficiente, en este caso 20 pesos, la utilidad marginal por precio de B es igual a la utilidad marginal por precio de A, o son equivalentes en cierto sentido. Por ejemplo, si A es fruta y B es chocolate, entonces lo que nos dice esto es que en la última fracción, así en el último gasto, una vez que pasamos este umbral de acá, pues vamos a pensar que es lo mismo o bueno, al menos en términos de utilidad marginal por precio, que es lo mismo comprar el último cachito de kilo de fruta, que comprar así el último gramo de chocolate. Entonces se empiezan a ver iguales a nuestro parecer, entonces déjame escribirlo de este lado, tenemos que en esta situación, una vez que pasamos ese umbral, tenemos que la utilidad marginal de B por precio de B, es equivalente a la utilidad marginal de A por precio de A. Aquí fruta y chocolate, ¿vale? Ojo, aquí no estoy diciendo que sean iguales estas dos, porque en realidad decir igual... que son iguales, es decir como algo un poco más complicado, tampoco estoy diciendo que hay un bien que sea mejor que el otro, lo único que está diciendo esta igualdad es lo siguiente, que hay un cierto umbral, que cuando lo pasamos, cuando lo atravesamos, es decir al gastar lo suficiente, te va a dar exactamente lo mismo comprar este o este, y entonces por lo tanto debes de empezar a comprar cantidades iguales, para obtener o bueno para maximizar tu utilidad marginal, ¿va? ¿Por qué? Una vez más, si compráramos mucho de A, después de este umbral, si compráramos mucha fruta, entonces ahora hay chocolates que no estamos aprovechando, que nos dan una mayor utilidad y de modo similar, si compramos mucho chocolate, entonces ahora tenemos una cierta cantidad de fruta, que nos da más utilidad que el chocolate adicional que compramos.